Al acto de inauguración y fallo del jurado de las obras presentadas, acudía junto al alcalde de Talavera el presidente de la Junta de Cofra Díaz y el diputado provincial de Cultura y Educación, Fernando Cabanes. Todos coincidían en destacar el trabajo realizado por los ceramistas que defienden, una vez más, la marca de la ciudad de la cerámica. Este ha sido el motivo principal de la participación de la Diputación en estos premios, el que Talavera vuelva a estar con oportunidades, que dé a conocer el importante valor que tienen sus tradiciones y sus costumbres, pero, como no, el importante valor que tiene su cerámica, conocida en toda España, pero que seguimos hablando de ella y promocionándola para que Talavera tenga también una oportunidad económica más. Agradecemos los trabajos que se presentan y que defienden a uno de nuestros principales sectores económicos, la artesanía. Por supuesto, dentro de la artesanía, la cerámica como bandera, que es nuestra marca y que seguirá siendo nuestra marca, no ahora, sino para siempre. El primer premio ha recaído en el descendimiento de Germán Rodríguez Elvira y que está dotado con 2.500 euros. El segundo premio es para la obra La Resurrección o El Triunfo de la Luz y la Verdad, dotado con 1.500 euros. Y el tercero para Luz y Pasión, que recibirá 500 euros. Gonzalo Lago aprovechó para lanzarle una propuesta al diputado provincial y alcalde de Illescas solicitándole algún cuadro del greco. Yo hoy le hago un reto de alcalde a alcalde. Yo te hago un reto. Hacemos una exposición el año que viene con cerámica y te traes un greco. Es el reto. El certamen es de carácter anual y tiene repercusión nacional. Se abre a los artistas y artesanos que deseen participar. Las obras que han concurrido estarán expuestas en el Centro Cultural Rafael Morales hasta el próximo 7 de abril.